Y no hace falta irse hacia el mar para charlar con Gladys Cepeda. Buenas noches, Gladys. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Hugo Ramos? ¿Cómo te va? ¿Bien? Bien, muy bien. Por suerte acá estamos compartiendo estas vivencias y este tema de todo lo que tiene que ver con el arte en la radio y por eso estamos en comunicación con ustedes. Que están llevando adelante esta revista digital de arte, La Caverna, y queríamos saber cómo está yendo la cosa. Ahí está, bueno, muy bien. Primero agradecerle el espacio que nos brinda para poder difundirla porque, como yo le contaba a tu compañero, que no es nada fácil a veces poder llegar a la gente desde los medios porque la gente como nosotros que trabajamos en forma independiente, que hacemos como un arte especial alternativo. Seguro, con gran esfuerzo. Claro, nos cuesta mucho esfuerzo porque, o sea, todo lo hacemos desde la fuerza y la voluntad. Entonces, bueno, ese es un poco el tema, ¿no? Seguro. Pero bueno, por suerte ustedes nos brindan el espacio y nosotros estamos muy agradecidos por esta posibilidad. No, por favor, el gusto es nuestro y es un camino que hemos elegido acá en el programa, comunicarnos con toda la gente que está llevando adelante estos temas que tienen que ver con el arte, con la comunicación entre la gente, con los artistas y justamente con el arte alternativo o under, como se le llama a veces, por nombrar un arte que está no subterráneo, pero sí que no tiene, como decís vos, los grandes medios detrás de él, ¿no? Así es. Que eso no le quita brillo ni le quita luminosidad, todo lo contrario, lo hace más apasionante a veces. Totalmente, es cierto. Así que bueno, contanos un poquito cómo nacieron como revista digital y cómo empezaron con esto. Uy, bueno, mirá, nosotros hace más de un año, junto con Diego Ollero, que es el director, tratamos de hacer algo, digamos, veníamos organizando muchas actividades de distinto tenor, por ejemplo, hicimos alguna película, trabajamos en grupos de poesía, en grupos literarios varios, hacíamos talleres, bueno, de todo un poquito. Y entonces, bueno, a partir de ahí, digamos, en una reunión, se dio como la cierta energía muy positiva hacia crear algo donde pudiéramos expresarnos. Y bueno, surgió la idea de hacer esta revista, primero empezamos haciéndola de papel, la distribuíamos en una hojita, la distribuíamos en todos los ámbitos donde íbamos a leer o había encuentros, bueno, poníamos textos de muchas personas, había dibujos, siempre tratamos de que se integraran un poquito todas las artes, ¿no? Eso nos gusta bastante. Y bueno, esta revista que venía de la fusión de dos revistas, una se llamaba Darte, que hacía yo con otro grupo, y Diego tenía una revista que se llamaba La Caverna del Tío, que era muy gracioso el nombre, todos se ríen cada vez que lo digo, cuando era un poco más chico. Bueno, a partir de allí uníamos las dos revistas y bueno, salió la revista La Caverna. Que la idea era, bueno, tratar de hacerla amplia. Como el papel, digamos, que nos limitamos un poquito, que se dio la posibilidad en internet, que bueno, tiene esta posibilidad que hace que sea todo un poco más amplio, ¿no? Esta masividad, seguro. Totalmente, a pesar de que nos gustan los libros y nos encanta el papel, no, nada lo puedo reemplazar, ¿no? No, es verdad, es verdad, lo decíamos recién casualmente hablando de las redes sociales. Te da por ahí más cantidad de gente que no conoces, que conoce lo que vos haces. Y gente que por ahí nunca vas a conocer personalmente, pero que sí sabe quién sos y qué haces. Es un fenómeno muy loco, ¿no? Pero por ahí un tipo en Japón se entera, no sé, que Hugo Ramos hace un programa de radio en Urlingham, y Juana Pérez de Colombia se entera que Gladys Cepeda tiene la revista La Caverna Un Lugar, punto com. Ah, sí. Y está buenísimo que así sea. Y eso nos hace soñar con horizontes amplios y trabajar con alegría, ¿no? Así es. Bueno, como muy bien lo comentabas, nosotros, eso es lo que nos posibilitó el tema de lo digital, poder abarcar todas las temáticas y llegar a todos los ámbitos. O sea, unir un poco todos los puntos, no todos los horizontes, porque a veces se dificultaba el tema del papel. Yo trabajé haciendo muchas revistas de papel y el tema del... Antes utilizábamos el correo, el famoso correo. Sí, seguro. Que es como una cosa mítica, pero bueno, el correo... Claro, ahora vos decís, te mandé una carta por correo, ¿qué? Sí, la gente ni sabe algo prehistórico. La diligencia, decís. Tal cual, exactamente. Lo trajo un señor en un caballo, no, no, es una carta que una vez te ponían un sello. Tal cual. Claro, sí, sí. Y entonces, bueno, nosotros un poco trabajamos, sí, pero bueno, este tema de lo digital nos posibilitó, bueno, esto, poder llegar a todos los ámbitos. Y dentro de las secciones de la revista Gladys, ¿cuáles son, digamos, las que hoy están a disposición de la gente? ¿Con qué se encuentra la gente cuando se mete en el sitio? Ahí está. Bueno, nosotros lo que logramos en la revista, primero, es que estén todas las artes, entonces todas las secciones se refieren a todas las artes, justamente. Porque en ella van a encontrar video, van a encontrar textos de todo tipo, ensayos, investigación, qué sé yo, periodística sobre arte. Buenísimo. Toda clase de literatura, narrativa, poesía, dramaturgia. Después, bueno, los dibujos, por ejemplo, que se ven, no son ni fotocopiados, ni, digamos, ni escaneados, nada. Son hechos totalmente, digamos, sí escaneados, pero son hechos a pulso, digamos, son hechos de plásticos o de gente que le gusta pintar o sacar fotos, y se mandan a la revista, o sea, no es que son sacados de la computadora hacia la computadora, sino que es un trabajo casi artesanal. ¿Y ustedes fueron formando dentro de lo que es la revista digital un grupo de trabajo en el que hay gente que te trae notas, que te trae relatos, que te trae investigaciones? Así es. Nosotros intentamos, digamos, siempre estamos abiertos a que toda la gente participe, realmente, mientras no sean, como siempre digo, cosas ofensivas, o que puedan discriminar, que no es la intención para nada. Correcto. Sino que sea un espacio abierto, donde la gente realmente tenga todo el espacio para poder difundir lo que quiere hacer, desde el arte, desde la comunicación, bueno, que tenga ahí, sabe que tiene un espacio fijo, para poder cada dos meses mandar su material, y bueno, y eso es lo que nosotros intentamos. O sea, tiene la sección de textos, donde pueden mandar sus textos, después tienen video, donde mandan sus videos, la plástica, que bueno, hay artistas plásticos que mandan su material y nosotros lo incluimos, nosotros mismos también dibujamos, pintamos, hacemos de todo un poquito la revista. Después hay una sección de correo, donde la gente manda cartas o comentarios. Después, bueno, hay una sección bastante particular, que son los nuevos métodos del lenguaje, digamos, ¿no? Desde los que empezamos a investigar un poco estos nuevos métodos, que se están dando en la tecnología, y bueno, se llama Movimientos Omega. O sea, es un movimiento sobre los nuevos lenguajes en la literatura, y en el arte y en la comunicación también, ¿no? O sea, que se están planteando qué va a pasar con todo el arte en el futuro. Eso nosotros estamos investigando un poco también ese tema. Después también se toman los grandes autores, bueno, los artistas de siempre y los nuevos que están por venir, por supuesto. Esta mutación que ha tenido la comunicación a través de los medios digitales, que está sobrepasándonos de tal manera que, viste, como cuando viene una ola y lo que queda, quedas con los pies enterrados en la arena, ¿no? Así es. Es decir, cuando se va la ola y tenés que ver cómo te moves, ¿no? Claro. Porque el agua se mueve más rápido que vos. Y se remueve todo. Y está buenísimo que pase eso. A mí me encanta, porque si algo que me gusta es cuando las cosas se modifican. Porque siempre va a pasar algo distinto y algo buenísimo. Digo, ¿cómo lo están viviendo ustedes dentro de lo que es lo digital? ¿Con qué fuerza va creciendo este proyecto en base a la respuesta de la gente, no? Uy, mirá, es muy curioso porque, de hecho, digamos, es muy loco lo que pasó en mi caso, digamos. Yo antes era bastante remisa a la tecnología. A mí me gustaba mucho el tema, como decía antes, el tema de los libros, el tema de las revistas en papel, me encantaba ir a los archivos. Pero bueno, el tema de la tecnología posibilitó esto, que de repente descubramos un mundo, en el caso, por ejemplo, en el caso mío voy a hablar, otro día contará Diego las anécdotas. En el caso mío empecé a descubrir, sí, que es cierto, sin dejar de leer libros, sin dejar de ir a una biblioteca o eso, puedo llegar a la gente y la gente se comunica conmigo, y bueno, con nosotros, para poder insertar su conocimiento y su curiosidad o su imaginación en este mundo de la pantalla, ¿no? O sea, de poder transmitir todo lo que él posee, lo que quiere decir y lo que a veces no sabe, cómo decirlo, a través de la imagen o a través de la letra, digamos. Lo que nosotros planteamos con el mundo SOMEDA es qué va a pasar, digamos, con todo, como decías vos, esta aliada que está viniendo, en cuanto a que tal vez no se sabe si se va a trabajar, como se trabaja ahora, criptográficamente, o sea, con símbolos, o se usarán otros métodos. Otros métodos. Por ejemplo, qué sé yo, desde la transmisión, digamos, mental, o qué sé yo, el tema de la transmutación de las ideas, o sea, puede ver las coordenadas, o sea, hay tantas cosas que se ven, la música que se está viendo en el arte digital en cuanto a la plástica, el cine... Yo creo que la dimensión internet es una dimensión distinta a la temporal a la que estábamos acostumbrados. Claro. Porque los mensajes llegaban, con mucha suerte, al día siguiente, y ahora llegan inmediatamente, en tiempo real. Eso significa que le hemos ganado tiempo al tiempo y que nos estamos comunicando en tiempo real con gente que vive en las antípodas del planeta. Esa inmediatez, yo creo que está revolucionando todo, y que todavía no hemos tomado verdadera conciencia de la fuerza que tiene eso, ¿no? Así es. Es decir, de que un tipo que está a 24 horas de viaje en avión te pueda estar leyendo en tiempo real, aunque allá sean las 4 de la mañana y acá a las 5 de la tarde. Es muy curioso y aparte... Es muy loco, sí. Sí, y aparte uno, digamos que la imaginación... Uno recordaba las viejas películas de ciencia ficción, ¿no? Ojo. Donde encontraba que una computadora gigante, como eran las de aquellas épocas... Sí, claro. O la Matrix, ¿no? La Matrix, claro. Lograba traspasar ciertas reglas y realmente ahora uno ve programas de ciencia o eso, realmente hasta dónde se quiere llegar, que también hace replantear muchos valores y muchos conocimientos que el hombre tenía, que digamos siempre... Es apasionante. Totalmente. Y bueno, y esto logró, volviendo al tema, que bueno, que sí, que realmente nos contactamos con mucha gente y la realidad... Yo te voy a hacer una consulta, Gladys, que me traslada la gente de la producción, porque acá toda la gente que nosotros traemos a la radio, que algún día me gustaría que vengan personalmente acá... Sí, totalmente, nos encanta ya. Y charlemos acá en el estudio. Por supuesto. Eso no lo ha podido reemplazar todavía la computadora, por suerte. No, por supuesto. Hay dos cosas que nunca reemplazarán la computadora. El mate y la comunicación persona a persona, por suerte, por ahora. Exacto. Y vos sabés que cada entrevistado nos deja algo, ¿no? Un regalo, un obsequio que tiene una forma impersonal. Puede ser en el caso tuyo, por ejemplo, un poema, alguna cosa que tengas para leernos o que te hayan hecho llegar, que te haya... Antes de cerrar con eso, vamos a recordar que ustedes tienen la página www.lac-delmedioberna.unlugar.com Así es, de Berna con B largo, porque muchos lo ponen con B largo. Exacto. Lo repetimos, www.lac-delmedioberna.unlugar.com Sí, y comentarle a la gente, bueno, que vos me comentabas cómo era la relación de la gente. Bueno, tuvimos, la verdad, ahora bastantes actividades porque estuvimos en el Festival Internacional de la Paz, o sea, sobre el tema de la poesía. Ajá. Después estuvimos, la gente de Honduras también nos invitó, lamentablemente no podemos ir, pero bueno, nos invitó al evento que hacen ellos sobre literatura. Qué lindo. Sí, 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 y además, bueno, muchos cafés literarios, radios, como el caso de la tuya, bueno, Radio Cultura, después algunos medios nos han publicado como Diario Clarín, o sea, tenemos una salida, se va contactando la gente y bueno, se va sumando, va escribiendo gente de Colombia, de Perú, bueno, de Argentina. Bueno, espero que nos invites a algún evento próximamente. Bueno, totalmente. Tenés el celular de Ernesto, él tiene los teléfonos tuyos, nos vamos a contactar. A nosotros nos gusta mucho ir a lugares que nos invitan, toda la movida cultural nos llama mucho la atención y vamos a hacer notas, vamos a sacar fotos y después subimos todo a Facebook y está bueno. Qué bueno, sí, sí, nosotros, yo le comentaba también que una vez, si ustedes tienen alguna grabación o algo, nosotros lo podemos subir también a la revista para que la gente también se vaya, bueno, lo vaya teniendo esto, porque nosotros cada entrevista que hemos podido, la hemos subido a la revista y queda registrada allí. Esta desde ya también, te aclaro, va a estar en Facebook, en nuestra página de Facebook. Ah, qué bueno. Ahí en Viva la Tarde la vas a encontrar y después subimos todo a YouTube también. Ah, está, genial, así todos lo ven. Bueno, ¿qué te gustaría leernos, Gladys? Bueno, mira, a veces siempre los artistas nos preguntan qué es lo que a nosotros nos gusta. A mí como me gustan todos los géneros, bueno, yo voy a leer un cuento, voy a leer un fragmento, ¿no?, porque es un poco asento. Sí, sí. Es un fragmento que puede ser atemporal también, o sea, fue escrito en ciertas circunstancias de nuestro país, pero es de todas las épocas, o sea, no tiene un tiempo determinado. Bien. Y se llama Claves al Sur. Bueno, dale. Comienza con una cápita de un supuesto diario que dice Se producen todos los días en algunos lugares claves de la ciudad. Fenómenos, dijo el diario Noticias, el día 20 del 5 del 2813, que no se pueden explicar según dijeron los hombres de ciencia. Eliseo toma el sombrero y su impermeable de segunda mano del perchero y se para de la butaca gris en la oficina del ministerio, donde va todos los días. Además está feliz, ya que recuperó la lapicera que le regalara su padre antes de morir, creyéndolo perdido. La misma rutina, falta de trabajo, venga mañana. Tener más de 50, ya lo conocen todos y él también los conoce. Y el futuro que corre frente a los ojos, pero el que no podemos detener. Relé, es el titular del diario, ¿qué significará? se pregunta. Se viste con discreta elegancia, fijándose con atención que frente a la ventana, en la pared izquierda, se halla un almanaque azul con vivos rojos. Panadería La Norteña, las mejores del ramo. Reza un 1930 y una cantidad de hojas que llevan la imagen de un niño de unos 7 años con gorra y pantalones con tiradores de parches negros. La cara es curiosa y a la vez hermosa como un ángel deliciosamente tallado por la noche. Le causa una viva impresión que se hunde en su retina y de la cual no puede despegarse. Ver esa figura, donde se proyectarán millones de hombres con porte de niños en sus miradas tristes. Una vez compuesto sale, el frío golpea con dureza su rostro rígido, pero noble de neovulcano criollo. Busca el amparo de la tela del cuello negro. Su sombrero lo cubre hasta casi tocar los ojos grises, con un punto verde, constancia de un remoto origen celta, mezclado con español y criollo, entre marineros y peones de campo, arribados a principios de siglo en esta ciudad. Bueno, de ahí los dijo con las ganas de seguir escuchando. ¡Qué grande! Me encantó. Bueno, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, ya saben la dirección. Dale. Manden los textos. Estamos en contacto siempre con todos. Es totalmente abierto. Sale cada dos meses. O sea, en julio estaría saliendo la próxima. Dale. Y ahora este 17 estamos presentándonos en el café de Luis Calvo, en la zona de San Telmo. Así que los estamos viendo por allí y ya les mandaremos la información. Pero claro. Y bueno, ya estaremos en contacto. Y muchísimas gracias. Y sigan escuchando el programa, además. Nos vamos a llegar por allá, por San Telmo, como se presenten. ¿Cómo no? Y te vamos a mandar la nota. Sí, por favor. Para que la subas también al sitio de ustedes y la gente la pueda escuchar. Que estuvo muy linda. Me encantó como encuentro todo lo que hemos hablado y todos los temas tan lindos del arte que hemos tocado, Gladys. Así es. Y bueno, igualmente para todos ustedes. Y bueno, buenísimo que haya un programa que nos da este espacio. Y invito a todos a que se sumen al programa y a la revista. Dale. Así que bueno. Un beso grande. Un beso y sigan escuchando el programa. Muy bien. Gracias. Gracias. Hasta luego. Gladys Cepeda. Qué lindo, ¿eh? Me encantó el cuento. Y realmente nos hemos quedado con ganas de más. De mucho más. Esto es Viva la Tarde de Colección.